Playas limpias, campings ordenados y rica gastronomía. Así se han preparado las autoridades y emprendedores del área turística para recibir a los miles de turistas, para recibir a las miles de personas que cada año llegan a disfrutar de las tranquilas aguas del lago Yanquiwe, pero particularmente de las playas ubicadas en la comuna de Puerto Octay. El alcalde, Carlos Mancilla, confirmó que la playa de Sentinela está autorizada para que las personas puedan disfrutar de sus aguas, para lo cual ya cuentan con todo un equipamiento de seguridad y otras comodidades necesarias para pasar el merecido descanso veraniego. Estamos bien preparados, Sentinela está absolutamente habilitada como una playa para recibir a los turistas. Tenemos salvavidas, un camping que está funcionando plenamente y Las Cascadas es una playa que está habilitada solamente como playa solanera. Así que lo mismo que en el lago Ropanco, así que estamos listos para recibir a los turistas que nos visiten en Puerto Octay. Pero no todo es playa y diversión para las autoridades de Puerto Octay, ya que este año 2015 se vienen importantes inversiones, especialmente en materia de salud, donde se procederá al mejoramiento integral del Hospital de la Villa Lacustre. Sí, afortunadamente el convenio de programación es un convenio que ha favorecido a Puerto Octay. Esperamos que en el 2015 inicie las obras del Hospital de Puerto Octay, como también de mejoramiento a las postas y que ojalá el check-off de Las Cascadas también debía en el año 2015. Según el jefe comunal, el 2015 se viene con muchas inversiones, pero además con una multiplicidad de eventos deportivos, recreativos y culturales para marcar la diferencia en la temporada de verano 2015. ¡Suscríbete al canal!